La oportunidad que estoy a punto de revelarte en este video es el equivalente a haber comprado Bitcoin en un dólar. Esta es la mayor oportunidad en el mundo cripto, y me refiero a ciertas criptogemas o altcoins que tienen el potencial de multiplicarse hasta por 100 veces durante este nuevo mercado alcista que ya ha comenzado. Como advertencia, las criptomonedas de esta lista se les conoce como criptogemas o altcoins porque son muy nuevas, muy innovadoras, muy poca gente las conoce y tienen un muy pequeño market cap o capitalización de mercado. No son criptomonedas ya establecidas como por ejemplo Bitcoin o Ethereum, así que podrían multiplicarse por cientos de veces, pero también podrían tener fuertes caídas. Grandes beneficios siempre estarán acompañados de grandes riesgos, sin embargo, estoy tan convencido del futuro y del potencial de este sector que he invertido por lo menos 100 mil dólares dentro de algunas de las criptomonedas o criptogemas que voy a revelarte en este video. Para los que no me conocen, yo soy Dan Fuentes. Llevo más de 5 años siendo inversionista de criptomonedas, he invertido en más de 70 startups de tecnología blockchain y gracias a mi experiencia como analista de criptomonedas, logré generar mis primeros millones de dólares y retirarme a mis 21 años de edad. Así que en este video voy a revelarte una de las tendencias que yo creo que tendrá uno de los mayores crecimientos durante los próximos 24 meses y las criptomonedas específicas dentro de esta nueva tendencia. Así que comencemos. La tendencia que crecerá exponencialmente es la del cripto gaming. La industria del gaming es una de las más grandes del mundo y con mayor crecimiento. Ha crecido 10% anual compuesto durante años y no parece detenerse pronto. ¿Pero qué tiene que ver el gaming con las criptomonedas? En el mundo de los videojuegos ya existen monedas virtuales a las que la gente les da mucho valor. Por ejemplo, en el videojuego World of Warcraft, la gente ha estado por años trabajando para conseguir Gold, que es la moneda virtual de este juego, y se la venden a otros jugadores a cambio de Bitcoin. O en el caso de activos digitales, por ejemplo, el videojuego Fortnite vende 5 billones de dólares al año en skins. Las skins son vestimentas para tu personaje virtual. La gente no sabe esto, pero el comercio de estos activos digitales a cambio de criptomonedas tiene un volumen de transacciones equivalente a 50 mil millones de dólares anuales. Es un mercado gigante hoy en día. El problema es que estos activos digitales no le pertenecen a los usuarios. Cuando tú compras monedas virtuales o skins en un videojuego, tú realmente no eres dueño de estos activos digitales. Por ejemplo, recientemente el videojuego de Call of Duty Warzone tuvo una actualización a una nueva versión del mismo juego, donde los skins que la gente compró en la versión anterior ya no podrían ser usados, robándoles así cientos de millones de dólares o incluso miles de millones de dólares a todos sus usuarios con el objetivo de hacer que la gente compre más skins para la nueva versión. Por esta razón, la siguiente evolución en la industria, por esta razón, la siguiente evolución de los videojuegos es convertir sus monedas virtuales en criptomonedas para que así las personas verdaderamente puedan ser dueñas de estas monedas y convertir a las skins y demás objetos virtuales en NFTs con el mismo objetivo. En los próximos meses, cientos de videojuegos cripto serán lanzados al mercado y los valores de sus monedas podrían crecer exponencialmente, por lo que invertir en esta nueva industria podría ser como haber comprado Bitcoin en un dólar. Y bueno, ¿cuáles son mis criptomonedas favoritas dentro de este sector? Esta lista vamos a dividirla en cuatro. Primero, una NFT que tiene mucho potencial. Después, las criptomonedas relacionadas con infraestructura de criptogaming. En tercer lugar, hablaremos de juegos específicos. Y en cuarto lugar, hablaremos acerca de los launchpads. ¿Qué son y cuáles son los mejores? Así que, primero en temas de NFTs, quiero que vean esta colección de aquí, que son los Neo Tokyo Citizens. Esta colección, les puedo casi garantizar, ahorita está en 11.35 Ethers. Probablemente van a alcanzar los 100 ETH en los próximos 24 meses. Es muy posible. ¿Por qué? En parte de esta colección, o gracias a ella, es que les traigo este video. Porque esta colección es un grupo de puros CEOs y founders de los videojuegos cripto más importantes del planeta. Este proyecto fue creado por Alex Becker y por Helio Trades, dos de las personas más influyentes dentro del mundo de la web 3.0 y sobre todo del mundo del criptogaming. Ellos crearon esta colección de NFTs para invertir en los mejores proyectos en conjunto con un fondo de inversión y para tener el mejor alfa, el alfa es esta información secreta que nadie sabe y que la gente que la tiene puede capitalizarse gracias al alfa. Entonces, parte del alfa que les traigo en este video proviene de todo el alfa de Alex Becker y de todo el grupo de aproximadamente 2.000 miembros que conforman Neo Tokyo Citizens. Yo tengo uno, yo tengo una de estas NFTs, la compré por ahí de 2 o 3 ETH y actualmente ya vale 11 ETH y bueno, creo que para empezar esta NFT te puede dar mucho alfa relacionado con criptogaming que será una de las mejores tendencias para el nuevo mercado alcista y además la NFT como tal, como hay muy pocas, como solo hay como 1.786 su potencial de crecimiento es altísimo así que aprovechen ahorita que están muy pero muy baratas. Ahora, pasándonos a la segunda parte de esta lista que son las criptomonedas de infraestructura de criptogaming tenemos primero Nakamoto Games, que a mí me encanta este proyecto que básicamente es un estudio de criptogames, en pocas palabras. Si nos vamos a su cripto, ahorita vale 1.32 dólares tiene un market gap de 95 millones de dólares por lo cual es un market gap muy pequeño y si nos vamos al gráfico, aquí podemos ver el gráfico de toda su historia como apenas está empezando la recuperación y está lejos de estar en máximos históricos lo cual nos habla de una gran oportunidad pero si nos fijamos en su crecimiento desde que comenzó el año no ha parado de subir esta ha sido una de las mejores criptomonedas de gaming de los últimos 12 meses y eso que el mercado alcista todavía ni siquiera ha comenzado por lo cual este proyecto tiene muchísimo potencial podemos compararlo, por ejemplo, con algo como Gala por ejemplo, que fue el estudio de gaming o de infraestructura más importante del bullrun pasado y si Nakamoto Games alcanzara el punto máximo que alcanzó Gala en cuanto a market cap Nakamoto Games podría multiplicarse por 63 veces y alcanzar los 83 dólares una verdadera locura pero bastante factible para ser honestos y para presumirles de paso lo buenos que somos analizando criptomonedas y la calidad de mi club cripto acá voy a juntarles vamos a poner de nuevo el gráfico del precio de Nakamoto Games ahorita vale 1.32 y aquí en pantalla voy a enseñarles una captura del precio al que yo empecé a comprar Nakamoto Games junto con toda mi comunidad de club cripto y bueno, la segunda cripto dentro del sector de infraestructura es una que seguro ya han escuchado en mi canal que es Vulcan Forge Vulcan Forge creo que va a ser el jugador número uno en temas de infraestructura de cripto gaming además de que ellos son un estudio de videojuegos crean sus propios videojuegos fondean otros videojuegos y además tienen su propia blockchain para poder crear videojuegos encima de su tecnología son todo esto en uno mismo entonces básicamente son como un Gala Games en esteroides mamadísimo listo para reventarla con todo en el próximo mercado alcista Vulcan Forge actualmente vale 6.7 dólares está lejos de su máximo histórico como podemos ver su máximo histórico fue de 41 y apenas está comenzando la subida si lo vemos así de forma del total de su historia parece que sigue muy abajo pero si lo vemos de forma anual esta criptomoneda no ha parado de subir ha tenido un muy buen desempeño desde que comenzó el 2023 y también para que vean la calidad de analista que soy acá les dejo una captura de pantalla del precio al que yo compré Vulcan Forge junto con toda mi comunidad de Club Cripto y su comparación de Vulcan Forge podría ser por ejemplo Gala Games igual que en el caso de Nakamoto Games simplemente como Vulcan Forge es más grande que Nakamoto Games su potencial de crecimiento es un poco menor pero sigue siendo de 37x por cada dólar invertido tú podrías ganar hasta 37 o incluso más si Vulcan Forge se convierte en algo más grande de lo que llegó a ser Gala Games la tercera criptomoneda del sector de infraestructura es Merit ah no, en este caso tenemos primero Altura tenemos Altura que Altura básicamente es una infraestructura que como podemos ver en su página está más abajo te permite crear NFTs inteligentes básicamente las NFTs inteligentes son NFTs self autoactualizables por así decirlo donde tú puedes cambiarles la imagen o los atributos sin tener que pagar gas fees por hacer un cambio las NFTs tradicionales si tú quieres hacer algún cambio en sus características tienes que pagar una transacción en la blockchain y para un videojuego por ejemplo un personaje que va evolucionando que se va haciendo más fuerte tú si lo quieres modificar la NFT por cada cambio que le quieras hacer vas a tener que pagar comisiones de transacciones por lo cual podría ser muy costoso y prácticamente cero eficiente no sirve hacer esto requieres NFTs que sean inteligentes para que puedas conectar el gaming y cripto en uno solo para tú poder tener videojuegos donde los personajes y los atributos sean NFTs tienen que ser NFTs inteligentes y la única plataforma haciendo esto es Altura por lo cual Altura tiene mucho potencial igual muy lejos de su máximo histórico que fueron los 42 centavos ahorita está en los 6 centavos pero si nos vamos de nuevo a su crecimiento desde que comenzó el año ha tenido un muy pero muy buen desempeño le ha ido muy bien Altura probablemente le queda mucho potencial por delante en Altura no recuerdo si coloqué capital o no pero si sí coloqué capital aquí les voy a dejar también una captura del precio al que yo compré junto con mi comunidad de Club Cripto pasemos a la cuarta criptomoneda de la lista de infraestructura y esta yo no he entrado personalmente todavía pero la he escuchado mucho dentro del grupo de Neo Tokyo que son puros cracks del mundo de criptogaming probablemente lo dicen por alguna razón BIM mejor conocida como Merit Circle es una plataforma aquí se me cerró su página pero BIM o Merit Circle básicamente es toda una blockchain enfocada en el gaming vamos a abrir la página de BIM porque esta criptomoneda que ves ahorita que se llama BIM en realidad la gente la conocía antes como Merit Circle Merit Circle es básicamente BIM es lo mismo simplemente que hicieron un rebranding y ahora Merit Circle se llama BIM y el token de BIM vale 100 veces menos que Merit Circle porque básicamente hicieron como un stock split que básicamente es que cada Merit Circle lo convirtieron en 100 BIMs para que tuviera un valor más bajo y para apoyar con todo el tema de su rebranding pero como podemos ver aquí en el website de Merit Circle literalmente es una blockchain enfocada en todo el tema de gaming aquí dice que son una blockchain open source especializada en gaming es todo un ecosistema diseñado para el tema del gaming y no solamente es una blockchain vamos a irnos más abajo aquí en la plataforma podemos ver que tienen tanto un fondo de inversión que ellos tienen un treasury que están invirtiendo en todos los proyectos early stage de crypto gaming de hecho uno de los juegos de los que hablaremos más adelante es parte de la cartera de inversión de Merit Circle también tienen su propio estudio de videojuegos tienen su propia blockchain y toda su sección de infraestructura para crypto gaming si regresamos al precio de Merit Circle o de BIM que es el token nuevo vamos a ver aquí el gráfico podemos ver que desde que empezó el año prácticamente no ha parado de subir pero para poder ver el gráfico total porque Merit Circle recordemos que es un bueno más en BIM es el token nuevo de Merit Circle mejor veamos el gráfico de Merit Circle que va a tener mucha más data histórica si vemos toda la data histórica de Merit Circle podemos ver que fue lanzado en 2021 ya tienen tiempo y básicamente fueron lanzados a inicios del mercado bajista por lo cual solo les tocó pura 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 caída pero no se rindieron y siguieron construyendo y construyendo y construyendo y ahorita son uno de los proyectos con mayor potencial en el sector del crypto gaming si nos vamos a su gráfico de lo que ha pasado en el último año podemos ver que no ha parado de subir y esto es apenas el inicio de la subida de Merit Circle o de BIM y bueno ahora pasaremos de las criptos de infraestructura a las criptomonedas de juegos específicos y tengo dos en la lista el primero es de alto riesgo es muy pequeño en market cap y muy nuevo y el segundo es probablemente uno de los jugadores mejor fondeados y más sólidos para invertir en este nuevo mercado alcista el primero el primero es Shrapnel Shrapnel es un videojuego dentro de la cartera de BIM de Merit Circle que está en la blockchain de Avalanche que está agarrando mucha atracción en todo el tema de crypto gaming y básicamente es un juego de shooter muy parecido a lo que puede ser un Call of Duty Warzone tiene gráficos increíbles y el juego si no me equivoco será lanzado en diciembre de este año entonces este juego tiene todo para reventarla y si vemos el gráfico desde que empezó el año no ha parado de subir actualmente ya está en los 17 centavos únicamente el día de hoy ha subido 43% su valor y como soy tan buen analista y como mi club cripto es el mejor club de inversiones en criptomonedas claro que invertimos también en Shrapnel de hecho lo hicimos hace un par de días y aquí adjunto evidencia del precio al que nosotros compramos Shrapnel y solamente hoy ya llevamos una ganancia del 43% para contexto este video está siendo grabado el 17 de noviembre seguramente lo van a ver unos 5 días después por lo que los precios pueden haber cambiado un poco pero seguramente va a seguir subiendo Shrapnel que les puedo decir su market cap es muy bajo tiene un market cap únicamente de 29 millones de dólares un cripto game en un mercado alcista puede llegar fácilmente a una evaluación de mil millones de dólares es decir que por lo menos podría multiplicarse por 33 veces su valor o sea que tiene mucho potencial y sigue siendo muy pequeña así que gran oportunidad la que tenemos con Shrapnel el segundo videojuego particular que tengo en la lista seguramente ya no oí de hablar de él es Illuvium Illuvium fue fundado por el hermano del fundador de Synthetix Synthetix Network es una de las plataformas de DeFi más grandes del mundo cripto y que más años tiene llegó a convertirse en una plataforma evaluada en miles de millones de dólares y si no me equivoco se llama Kieran Warwick el nombre del fundador de Illuvium que es el hermano del fundador de Synthetix este proyecto todos los fondos de inversión de primer nivel del mundo cripto todos invirtieron en Illuvium y llevan trabajando en el juego ya por muchísimo tiempo llevan prácticamente años trabajando en el videojuego tiene gráficos increíbles a ver si el equipo de edición puede ponerme aquí en pantalla algún trailer o algo cortito de Illuvium para que vean la calidad de gráficos pero verdaderamente están de primer nivel y tienen todo para reventarla básicamente es un videojuego estilo Pokémon donde tú puedes ganar dinero en cripto por jugarlo o sea una verdadera locura lo que están creando son el juego que más desarrollo tiene que más inversión tiene y probablemente la van a reventar muy duro si nos vamos a ver su gráfico está en el hoyo como todas las demás criptos después del mercado bajista en su punto máximo cada token llegó a valer 1600 dólares y ahorita sólo vale 82 únicamente para regresar a su punto máximo tendrá que multiplicarse por 20 veces pero si nos fijamos en lo que ha pasado desde que comenzó el año está en prácticamente máximos anuales ¿por qué? porque la industria del gaming como les menciono está renaciendo dentro del mundo cripto y está apenas comenzando su primer fase de nuevo crecimiento y estoy seguro que estas criptos que vamos a estar viendo en este video tú vas a voltear a verlas en un año en dos años vas a comparar los precios y vas a haber deseado haber invertido en ellas pero no basta con solamente ver este video para poder invertir tienes que tener toda una estrategia y para eso está mi club cripto pero bueno sigamos con la lista de este video y antes de pasar a la siguiente comparemos el market cap actual de Illuvium con el market cap que llegó en su punto máximo Axie Infinity como les digo si Illuvium llegara al market cap máximo de Axie Infinity que fue el juego cripto más grande del bullrun pasado tendría un 21.14x de rendimiento es decir que por cada dólar invertido tú lo multiplicarías por 20 veces ahora dejaremos de hablar de videojuegos particulares y pasaremos a la cuarta y último y último sector dentro de los de los cripto games que es el sector de los launchpads y el primer jugador de este sector es CD5 Fund ¿qué es un launchpad? un launchpad imagínense lo ustedes como una mezcla entre un fondo de inversión y una aceleradora de empresas lo que hace el launchpad es como un tipo un Y Combinator les dan asesoría por parte de expertos de la industria los conectan con fondos de inversión les ponen advisors los ayudan con marketing básicamente ellos te impulsan a que tu proyecto cripto pueda crecer exponencialmente y estos proyectos lo que nos sirve a nosotros es que si tú inviertes en el token del launchpad el launchpad te da acceso a invertir en las preventas de los nuevos juegos cripto es decir los videojuegos cripto que todavía no han sido lanzados o las plataformas de cripto gaming que todavía no están con un token en el mercado van a ser lanzados por así decirlo dentro de estos launchpads y tú como holder del token de estos launchpads puedes obtener acceso a invertir en las preventas a precios de preventa es decir precios muy bajos a comparación del precio al que será lanzado oficialmente al mercado así que los launchpads podrían ser de las mejores inversiones para todo el próximo mercado alcista de criptomonedas y en mi opinión hay tres principales que tienen el mayor potencial de crecimiento el primero es la colección de NFTs de Notokio que ya hablé de ella que te va a dar también acceso a poder invertir en las mejores preventas en segundo lugar tenemos CD5 Fund que es un launchpad que te brinda acceso a preventas de criptogames y si nos vamos a su gráfico podemos ver que su punto máximo fue de 16 dólares únicamente para llegar a su máximo histórico tendría que hacer 10x de rendimiento y si nos fijamos en lo que ha sido el rendimiento del último año también podemos ver cómo está reviviendo esta tendencia y cómo podría empezar una nueva fase de crecimiento así que mucho potencial en CD5 Fund luego tenemos a GameFi que en mi opinión GameFi ahorita se está posicionando como un jugador mucho mejor que CD5 Fund GameFi ha apoyado en el lanzamiento de 80 proyectos de criptogaming con un rendimiento promedio en all time high de 42.5x es decir que tú con el acceso que te da GameFi a las preventas por cada dólar invertido en sus preventas tú puedes multiplicarlo por 42 veces una verdadera locura el rendimiento que te puede dar GameFi además está respaldado por algunos de los mejores fondos de inversión del mundo cripto del sector gaming que son Animoca Brands Polygon y Dowmaker así que mucho pero mucho potencial el que tiene GameFi y mucho potencial para nosotros tanto porque el token suba de valor como que nos da acceso a las preventas de nuevos proyectos de cripto y si nos fijamos en su valor igual parece que está en un punto muy bajo a comparación de su máximo histórico de 300 dólares únicamente para volver a su máximo histórico tendrá que multiplicarse por unas 50 veces y desde que empezó el año el token ha tenido una caída pero ya empezó la recuperación está en el inicio de su nueva fase de crecimiento y con un market cap tan bajo como el que tiene actualmente esto tiene muchísimo potencial por delante así que esta es mi lista de las top criptomonedas del sector de gaming que el sector de gaming será una de las industrias con mayor crecimiento en el próximo mercado alcista y antes de continuar con esta lista quiero mostrarles por qué estoy haciendo este video en este momento como seguro ya saben estamos ante el mejor momento para empezar a invertir en criptomonedas porque el próximo año es el halving de bitcoin y como pueden ver en pantalla estamos a solo 150 días aproximadamente para el próximo halving de bitcoin y como pueden ver en este otro gráfico cada que ocurre un halving el precio de las criptomonedas crece exponencialmente ¿ok? invertir en criptomonedas hace 4 años cambió mi vida por completo me permitió sacar a mis padres de bancarrota comprar el carro de mis sueños la casa de mis sueños y viajar por el mundo con mi novia pero sobre todo me dio la libertad de poder pasar más tiempo con mi familia con la gente que amo yo ahorita podría dejar de trabajar si así lo quisiera pero estoy tan agradecido con el mundo cripto que quiero devolverle un poco de ese agradecimiento a la comunidad a ustedes así que he decidido hacer una masterclass 100% gratis el 5 y 6 de diciembre llamada desafío cripto donde voy a revelarte las estrategias que yo utilicé para poder multiplicar exponencialmente mi capital y retirarme a mis 21 años de edad el evento es 100% gratis pero los lugares son limitados así que asegúrate de registrarte para hacerlo simplemente ve al enlace que está en la descripción de este video dale click y regístrate y te veo dentro de la masterclass y como les mencionaba por lo mismo del halving estamos ante el mejor momento para empezar a conocer estas nuevas criptomonedas o criptogemas de gaming así que continuemos con la lista y bueno si pusiste atención a este video déjame en los comentarios cuál de todas las criptomonedas de esta lista crees que tiene el mayor potencial de crecimiento y por qué o por ejemplo déjame en los comentarios qué criptomoneda me faltó incluir dentro de esta lista dónde estás viendo tú qué hay potencial dentro de criptogeming déjamelo aquí abajo y obviamente si este video te resultó valioso déjame un buen like suscríbete al canal y no olvides registrarte para mi desafío cripto el link te lo dejo acá abajo y acá arriba te voy a dejar un video súper detallado de por qué estamos ahorita mismo ante el mejor momento para empezar a invertir en cripto así que acá te veo no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas